Bueno, Josebi, nuevo parkour, voy a comprar toda la munición Por si hay las moscas, ¿vale? Para reventarme, ¿no, cabrón? Y hay que decir que ahí arriba pone que Impossible Roat, ¿eh? Cuidado que lo Imposible a nosotros se nos suele complicar y bastante Sí, sí. Cuidado Cuidado, que se pueden venir los 30 minutos De vídeo Vale, chicos, nada, deciros que en descripción Tenéis el canal, yo sé, que abajo tenéis su carrera Ver la pantalla dividida y dejar like En los dos vídeos, por favor Que es que en los últimos que hacemos no dejáis like Y al final lo que vamos a... lo que vais a conseguir Es que no sigamos subiendo la serie Así que, venga, vamos para allá Josebi, mira lo que hay ahí en el agua, ¿lo ves? Sí, lo veo, compañero Lo veo Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Antes iba más rápido que yo La semana pasada en la carrera que hicimos Iba más rápido que yo Cuidado Vale Bueno, ya nos acercamos aquí Aquí si no sube la marea no hay problema El problema es como... ahí va Como suba la marea, ¿vale? Por cierto, no te lo pases... no te lo pases a nada O que te veo venir, ¿eh? Que digo, este se hace un David Meca en un momento Sí, ¿eh? No lo había pensado, pero gracias por darme la idea No, no, no Buena, Jose, justo antes de llegar al punto Bueno, al punto Al sitio te caes Vale, yo he llegado al punto, Jose, al primero Es que como hace calor, ¿sabes? Hace calor... Bueno, en España no hace mucho calor Yo sé que estamos en invierno, ¿eh? Bueno Bueno, es que tú vives en Valencia Es que Jose vive en Valencia y claro Pero no te creas Hay que hacer bien todo hoy, ¿eh? Uy, mierda Te he puesto C4 Si no, debería darte lo he puesto Qué cabrón Cuidado, Jose Vete tranquilo Que ya te lo estás pasando No, no Ahí tienes el C4 Pero no te lo voy a explotar Porque si no te quedas sin coger el punto Y te toca volver a empezar Pero aquí ya sí Qué cabrón Macho, es que la tentación ¿Sabes? La tentación, tío Es que la tentación me dicen Pero no te cansas de matarlo Es que no, es que es una tentación Por ver a Jose picado así Qué cabrón Eso no Vale, o sea, aquí ya te espero Venga, hombre ¿Qué has hecho? Si con que saltes No hace falta que te vayas ahí arriba, ¿eh? Yo salto directamente al siguiente Toma Pero tío, con carrerilla A ver, si no hace falta la carrerilla Pues si no Madre mía ¿Pero qué haces, tío? Pero si yo me lo he pasado enseguida Pues intenta subir arriba Si no te lo pasa A ver, voy a saltar Me da que si lo diriges bien Pues todavía, ¿eh? Espera, espera Espera, espérate Espera Esperate, espérate Ahora Ahora sí Vale, tranquilo Ojo, piojo Ojo, piojo El piojo es el Yo sé Me voy a cagar en ti, tío Si te has ido tú solo ¿Cómo que me he ido yo? Si me has empujado tú En mi vídeo Lo verás En tu vídeo En tu vídeo Te has ido tú solito En tu vídeo Yo asomado la bici Y tú Pues te has ido A ver Bueno, de momento imposible Tiene lo mismo que tú De torero O sea, nada Oye, pero si tú no tienes Nada de teoreo ¿Por qué dices? ¿Por qué dices qué hago? A ver ¿Por qué se me tuerce la esta Cuando le hago eso? Yo no entiendo Yo no entiendo ¿Por qué? Yo no entiendo ¿Por qué? Mira, se me tuerce, tío Se me tuerce Es que tú estás torcido De por sí ya Uy, lo que me ha dicho Pues el torcido El torcido va ganando Claro, haciendo el glitch este Que glitch Y tú también lo estás haciendo Melón Ahora Parguelín Cuando me has visto A mí que iba rápido No te jode Bajo el saltaco El saltaco Uf, casi me como la valla A que yo sé Se la comerás Pues no Uy, casi, ¿eh? Casi, pero no Te ha peinado Como quien dice Me ha peinado Me ha peinado Vale Yo no sé dónde está Uy, va mierda Yo no sé dónde está El parkour imposible Yo todavía no lo veo Espérate, no hables No hables, por favor Yo todavía no lo veo Josevi, ¿qué quieres que te diga, hijo? Esa sí te la come, Josef No Josef ha mejorado Josef Ha cogido práctica, Josevi Yo he mejorado Es que Cuando se coge práctica Pues está arriba No va muy bien, ¿eh? ¡Eh! ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué cojo es! ¿Pero has visto el bug, tío? ¿Has visto el bugazo Que ha pasado ahí? Ha sido como el de las puertas Espera, espera Sí, sí, sí Ya estoy aquí Madre mía, chaval Ha sido como el de las puertas Cuando te pones un coche Así sale volando a la luna Sí, sí Vaya tela, chaval Hostia, me ha dado Ojo, ojo, esperate Ojo Ahora Tienes que coger carrerilla, Josevi Espérate Que lo quería hacer sin carrerilla Yo tan chulo, ¿sabes? Espérate A ver si lo cojo ahora Ahí ya voy Ojo Lo correcto Vamos Salta Salta Hola Venga, compañero Según caíste Volaste Venga, va, vamos Vamos, vamos, vamos Y volé Y yo volé Volaste por la árbola La árbola La árbola La árbola La árbola La árbola ¿Qué pasa? ¿Qué dices? Se ha abierto No pases, no pases, no pases No pases Espera, espera Espera, espera Que aquí tenemos un filón Pero vamos Vale, intenta No, pero ¿por qué se abre? No sé Vale, intenta Mira Se abre sola Dale ahora, dale ahora Dale ahora, Josevi Mira, se me he bugeado Dale Tírate, tírate o algo Intenta entrar por la puerta ¡Hola! ¿Pero qué haces? Espera Es que estás ahí, cabrón No voy a poner Coño, pero para eso A ver si saltas o algo A ver, espera Voy a hacer una locura, ¿vale? Espérate ahí Vale, vale Verá la locura de Josevi Verás qué hostia se da Vale, venga Vamos, vamos A ver si puedo entrar A la puerta se está de sola A mí no se me ha vio Ahora, ahora ¡Oh, oh! Cuidado 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 ¡Eh! Cuidado, Josevi Déjame a mí primero Déjame pasar, hombre Pues si voy yo primero, hombre A ver, ten cuidado ¡Yo sé! Claro, si es que Si es que te lo estoy diciendo Si al final no vamos a chocar las dos Si no voy a coger ninguno al punto Vale, vamos Quieto, parecemos Parecemos los de verano azul, ¿sabes? El barco de chanquete Eh, eh, a nada no vale No, no, no He reinicido a punto Pargaliti Otra vez Otra vez Pues que cojo Hay que cojo Ojo las escaleras de la muerte Yo sé Yo sé Vamos, yo sé Allá voy Allá voy Pa' Ziki Blue Tu, tu, tu No me mate No, no, no Que se lo estaba probando Toma ¡Hala! ¡Oh! Eso ni en el pressing cast Tu Ni en la W2 ¡Hala! ¡Y lo has cambiado! ¡Y lo coge para la... ¡Hala! 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 Tu ya también Compara que estoy saltando No te jode Madre, madre ¡Hostias! Es que yo si salto Me voy, ¿sabes? Pa' afuera Fringao Madre la tela Yo ya he cogido el punto Pero he cogido el punto Que es lo que cuenta ¿Has cogido el punto? ¿Cómo que ha cogido el punto Si estás a... Si estás a tomar por culo? He cogido el punto, compañero ¡Ay! ¡Ay! ¡Callao! ¡Qué pelusilla me tiene, Josevi! Pues no veo lo imposible Por aquí, ¿eh, compañero? Yo tampoco, la verdad Yo no sé por qué ponen imposible Lo que no es imposible Imposible no es tan imposible Imposible es nothing Josevi, espera, espera Antes de entrar a la casa Espera, espera Que es la puerta, tío ¡Hala! ¿Pero qué estás a dar? Espérate, Josep, Josep, Josep Espera Cuando yo te diga Intenta entrar, ¿vale? De acuerdo Vamos a intentar hacer una cosa A ver si me acuerdo cómo era Era algo así De ponerse así Vale Intenta entrar ahora Por esta puerta Así, así Por eso No, pues no ha salido Espera, espera No entre, no entre Ven, 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 ven Voy Vale Vale Intenta Intenta entrar ahora Por esta Por la que estoy yo, ¿eh? Joder, macho Espérate Que no me ha salido Pero coño ¿Qué ha? ¡Hala! Y se ha metido Y se ha metido Para adentro ¿A quién le pegas, Josevi? ¿A quién le pegas? Estoy aquí Hasta luego Eso te pasa por cabrón ¿Sabes cuál es la diferencia? Que yo me he cogido el punto y tú no ¿Estás seguro de eso? Mierda, no ha explotado el C4 ¿Eh? ¡Que no me explotan los C4! ¡Mira! ¡Ahora! ¡Y me jode la bici! Josep, tengo un problema Déjame la bici ¡Me va a tirar! ¡Espérate que caigo! ¡Ven pa' aquí! ¡No! ¡No! ¡Qué mal! ¡Toma el viento, compañero! ¡Qué mal, hijo puta, tú! ¡Otra vez que no explotan los C4! ¡Hala! ¡Pero qué cojones, tío! ¡Esto qué cojones es! ¡Hostia, desvérate! A ver, que se va a buguear esto Se va a buguear, pero vamos Vamos, joder A lo mejor lo imposible es esto A lo mejor lo imposible es esto, sí Mandaría huevos, ¿eh? Que eso fuera lo imposible ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia, dale! ¡Me he pinchado el ruido! ¡Eh! ¡Pero coge la bici, hijo! A ver... ¡Espérate! ¡Mira cómo va para atrás! ¡Que no va! ¡Mira! 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 ¡Ay, qué bueno! ¡Dale pa'lante ahora! ¡Dale pa'lante! ¡Veas qué risa! ¡Que te va! ¡Va! ¡Ja, ja, ja! ¡Para, tío! ¡Me hago en serio! ¡Eh! ¡Estoy llorando, tío! ¡Estoy llorando! ¡Que te he pinchado la rueda el melón! ¡Ah, sí! ¡Claro! ¡Si no! ¡Porque te crees que iba yo tan mal! ¡Ah, bro! ¡Ay, qué... ¡Que me muero de la risa, tú! ¡En serio! Ya decía, yo que iba muy lento eso ¡Hola! ¡Otra vez! ¡Joseban, ahora te he pinchado las ruedas, eh! ¡A ver! ¡Ahora se irán! ¡Ay, qué risa, chaval! ¡Que estoy llorando, eh! ¡A ver! ¡Habrá que coger la carrerilla! ¡Sólo dale una X! ¡Ahí dale solo una X! ¡Y luego al saltar! ¡Ahí! ¡Ahora! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uy! 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 ¡Uy, dónde te he visto, José, mi hijo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, la cena, nano! ¡Eh, eh, eh! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Hola! ¡Joputa! ¡Me llevo a tu bici, compañero! ¡Adiós! ¡Nos vemos en McDonald's! ¿En McDonald's? ¡Hola! Y te tiro una vengala en vez de una esta, ¿sabes? ¡Vamos! ¡Joputa! ¡Eh, eh, eh! ¡Joputa, que se cae! ¡Eh, eh, eh! ¡Paz, paz! ¡Oye, tío! ¡Pero qué falso, colega! ¡Pero ahora! ¡Joder! ¡Media hora, eh! ¡Media hora, ¿sabes? ¡En morir! ¡Hora después! ¡Vaya tela! Josevi, espérame. ¡Vale! ¡Tira, tira! ¡Vamos, vamos! ¡Ojo la meta! ¡Ojo! ¡Ojo la meta! ¡Ojo que me voy a llevar más velocidad! ¡No! 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 ¡Te he ganado! ¡Madre mía, todo un segundo! ¡En serio! ¡El parkour que me anda a hacer rir de la vida! ¡En serio, tío! ¡Me cago en todo! ¡El amor de Dios! ¡Pero qué puta risa! ¡Creo que te he ganado, tío! ¡Que te he ganado, Josevi, hijo! ¡Ay, Dios! Bueno, chicos, esto ya sabéis que es el parkour que no importa quién gane. Pero la risa está en que Josevi va por delante. ¡Un punto de control más adelante y te he ganado! ¡Madre mía, por centésimas, hijo! Nada, chicos. Pasad por el vídeo, Josevi. Dejar like en los dos. Suscribiros, comentar. Y recuerden, nos vemos en la próxima semana en otro parkour. A ver qué tal, porque este ha sido mortal. ¡Adiós! ¡Adiós, Josevi! ¡Adiós!